Hola, saludo especial para todos y bienvenidos a la información en nuestro canal de noticias de última hora para hoy. Estos son los titulares del Día. El presidente Vladimir Putin anunció en las últimas horas la puesta en marcha para el ejército ruso del sistema de misiles S-500 y el temible Satan 2 o el Sarmat en caso de amenazas sustanciales para el país eslavo. Que avanza fuertemente en la operación en el este de Ucrania en combates con las fuerzas de Zelensky. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas armadas, tomando en cuenta las potenciales amenazas militares y los reyesos sobre la base de los conflictos armados modernos y perfeccionando su composición combativa. Junto con el nuevo armamento probado en el campo de batalla, las tropas comenzaron a recibir sistemas antiaéreos y antimisiles S-500 sin análogos en el mundo. Se ensayó con éxito el nuevo misil balístico intercontinental pesado Sarmat. Tropas rusas le dan un duro golpe a las fuerzas ucranianas, según el general Igor Konashenkov, en las últimas horas con ataques de misiles dirigidos habrían eliminado cerca de 500 unidades del ejército ucraniano en el este del país agrícola. El enemigo sufre pérdidas significativas. El 21 de junio, como resultado de un ataque con armas de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, fueron eliminados al herdedor de 500 militares de la brigada motorizada 59 de Ucrania y su equipamiento militar, instalados en los talleres del astillero Okean de Nikolaev. Rusia envía una nueva advertencia a Lituania por el bloqueo de los productos en Kaliningrado. Según el gobierno lituano, el bloqueo se hace en concordancia con las sanciones a Rusia por parte del bloque y de Estados Unidos y Rusia le amenaza diciendo que van a analizar todas las acciones que se están llevando a cabo por el gobierno de Lituania y que la respuesta será en la práctica y no precisamente en el campo diplomático. Lituania le ha respondido a Rusia que todo obedece a propaganda y en el caso de una agresión, la OTAN entraría a respaldar al gobierno lituano ante cualquier agresión. China acusa a Estados Unidos de utilizar la economía como arma política global. Donald Trump dice que Estados Unidos y el mundo están en peligro de una guerra mundial con la forma en el que el gobierno demócrata con Joe Biden están llevando a cabo sus políticas mundiales. Comenzamos con la mejor información internacional. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia. Dios los bendiga y aquí está el contexto de las noticias para hoy. Último minuto. Noticias de hoy. Presta muchísima atención a la siguiente información que se está desarrollando en las últimas horas en el país eslavo. Y esto puede poner un nuevo panorama en la lucha y quizás a darle una ventaja estratégica a Rusia para avanzar hacia sus objetivos finales y frenar a sus adversarios. Estamos hablando de que los rusos podrían implementar nuevas armas en contra de las fuerzas ucranianas y en contra de sus líneas enemigas en la región este de Europa. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas armadas, tomando en cuenta las potenciales amenazas militares y los riesgos sobre la base de los conflictos armados modernos y perfeccionando su composición combativa. Una de las informaciones importantes que se ha entregado el presidente Putin en las últimas horas es la entrada en funcionamiento del sistema de misiles S-500 que para los expertos es uno de los sistemas de misiles antiaéreos de los más modernos, rápidos y eficaces para un conflicto a gran escala que no tiene referentes en el mundo. Es tan poderoso el S-500 que podría destruir misiles supersónicos, incluso satélites y es manejado de manera artificial. Hay que hacer la salvedad que Rusia ya había indicado que le habría sido entregado este sistema, pero no lo habrían desplegado para ponerlo a funcionar. Y pues ya lo ha dicho el presidente eslavo en las últimas horas, para los expertos la entrada en funcionamiento de este sistema de misiles S-500 pone de relieve que va a ser muy difícil que las tropas ucranianas en su defecto, la OTAN, pudieran tener algún plan de atacar alguna ciudad rusa y llevarlo a cabo con éxito. Junto con el nuevo armamento probado en el campo de batalla, las tropas comenzaron a recibir sistemas antiaéreos y antimisiles S-500 sin análogos en el mundo. Se ensayó con éxito el nuevo misil balístico intercontinental pesado Sarmat. Teniendo en cuenta todas las características del mencionado que empieza a ser parte de la defensa en la frontera rusa. Todo indica que este sistema fue utilizado en la isla Serpientes ante los ataques de las fuerzas ucranianas. El S-500 tiene como particularidad que puede incluso derribar a viernes de combate enemigos, por ejemplo, como el que se apoda el invisible, el F-35 estadounidense, que es uno de los más avanzados que posee las autoridades norteamericanas y que fue vital para que no destruyeran e invadieran la isla Serpientes hace pocos días, según datos del Ministerio de la Defensa de Rusia. Y otra de las noticias relevantes que entregó el presidente Slavo en la conferencia con los jóvenes graduados y militares es que dio a conocer que entraría al servicio de la defensa de Rusia. Estamos hablando que entraría en servicio el misil intercontinental Sarmat, conocido como el Satán-2 o el RS-28, fabricado en Rusia y que podría acabar con una cuarta parte de un país como el del norte o algún país sin amistos. El Sarmat-2 alcanzaría velocidades el Sarmat de 18 mil kilómetros y en contexto es el más peligroso y el más temido por los gobiernos del mundo. Y los anuncios han dejado sorprendidos a todos los analistas y pusieron a pensar a todos los gobiernos que quieran seguir echándole leña al fuego con Zelensky. Un dato especial, este Sarmat-2 tiene la capacidad de ir y atacar satélites que ni siquiera dentro de todas las bondades del Patreon de Estados Unidos lo puede hacer. El Sarmat lo hace porque son unas baterías únicas en su especie y pues Rusia no lo entrega a ningún otro país porque no quiere sencillamente que nadie tenga la información de cómo es que está conformado. Sencillamente la estructura de esta nueva arma que entra en funcionamiento para el ejército eslavo. Esa fue la orden que dio el Kremlin que estas máquinas fueran solamente exclusivas para el ejército de Rusia. Nos llama la atención por ejemplo comentarios en redes acerca de esta noticia un usuario en Twitter, Lucas Miller, que dice que hay errores técnicos. Este misil alcanza 35 mil kilómetros por hora y es portador del Adventure, no es balístico pero es aerobalístico, cambia de trayectoria y sus cabezas como el misil Circon, es decir lo cataloga como imparable. Otro usuario es claro el S-500 puede interceptar casi todos los aviones de la defensa estratégico de los Estados Unidos desde misiles de crucero hasta los tres tipos de bombarderos supersónicos a lo largo de su alcance. La velocidad, alcance y precisión es quizás la mejor que hay actualmente. Son muchos de los mensajes que uno se encuentra por ejemplo en las redes sociales. El Sarmat puede superar velocidad de Mats de 20 a 27, Mats es decir de 20 a 27 es más rápido que la velocidad del sonido y según los cálculos de algunos expertos en el tema aseguran que el Satán podría en un caso hipotético llegar desde Rusia a impactar el suelo norteamericano en tan solo 18 minutos. O en su defecto a Francia lo podría hacer el Sarmat en 10 minutos y podría cargar de 10 a 16 ojivas nucleares. Madre mía y yo creo que con estas noticias Biden ni loco que fuera se pondría a ir más allá con Putin porque las cosas se complicarían mucho más. Nos leo en los comentarios por favor vamos a seguir con más información aquí en Noticias de Última Hora. Según Hispan TV se habla de un golpe fuerte que le han propinado a las líneas del frente de batalla ucraniano es lo que está dando a conocer el general Igor Konashenkov. El enemigo sufre pérdidas significativas. El 21 de junio como resultado de un ataque con armas de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales de Rusia fueron eliminados al herdedor de 500 militares de la brigada motorizada 59 de Ucrania y su equipamiento militar instalados en los talleres del astillero Okean de Nikolaev. Lamentable las pérdidas de vida en el este de Ucrania. Esta noticia la está entregando el Ministerio de la Defensa de Rusia que está informando que hasta 500 militares ucranianos fueron eliminados con armas de alta precisión de las fuerzas rusas en un solo día. Los militares del batallón de la brigada motorizada 57 que estaban en defensa cerca de las localidades de Gorsko, Podlesno y Vrubovka de la República Popular de Lugansk se negaron a obedecer la orden de sus superiores. Es el informe que está entregando la cartera Kastrense según Igor Konashenkov dice que el 21 de junio por efecto de un ataque que fue lanzado por el armamento de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales de Rusia fueron eliminados hasta 500 unidades de la brigada mecanizada número 59 de las fuerzas armadas de Ucrania que estaban desplegados en talleres del astillero de Okean en Nikolaev en el sur de Ucrania. Y abandonaron sus posiciones tras perder más del 60% de su personal. En la zona de Nikolaev en la República Popular de Donetsk ante la amenaza de una derrota el mando ucraniano evacuó durante la noche unos 30 mercenarios estadounidenses y británicos heridos y 8 muertos para evitar su captura. Están informando desde el ministerio de la defensa Rusia sobre el progreso en la operación militar en territorios del este. El comunicado emitido este miércoles dice la cartera rusa y agrega que la brigada 57 motorizada de la infantería ucraniana desplegada en Lugansk también ha perdido más del 60% de su capacidad humana. Los defensores ucranianos de Severodonetsk siguen resistiendo en la sitiada planta química de Azot, su último bastión en la ciudad. Centenares de civiles se refugian allí, mientras el ejército ruso volvió a bombardear Kharkov un mes después de haberse retirado de la ciudad. En el marco del informe, el ministerio ruso ha destacado las pérdidas considerables entre los mercenarios de Ucrania, detallando que el país europeo evacuó en la región de Donetsk a más de 30 luchadores estadounidenses y británicos heridos y también se habla de 8 bajas para impedir su captura y que fueron trasladados de estas zonas. En las últimas horas, Rusia envió duras advertencias a Lituania, que le está enviando un mensaje que podría haber fuertes consecuencias para este país por parte de Rusia si se continúa con el bloqueo de las exportaciones de los productos que están allí parados en Kaliningrad. En las últimas horas, el gobierno lituano ha dejado entrever que todo responde en esta línea con las sanciones que promueve Occidente en contra de Rusia por su invasión a Ucrania. Escuchen bien porque desde Lituania le han dicho que estas advertencias le han dicho a Putin, al Kremlin, que esto es solo propaganda de Rusia y que en el caso de un conflicto, toda la OTAN se vería involucrada por el hecho de que Lituania sí hace parte del organismo militar que lidera Estados Unidos. Lo que ha conllevado por parte de Rusia a responder categóricamente a Lituania de la siguiente forma a través de la portavoz de la Cancillería, María Zajarova, que anunció a los medios eslavos e internacionales que las medidas no solamente serán diplomáticas, ya lo habíamos advertido en el video anterior, sino que también se habla de un nivel práctico. Y hoy, lo que ha dicho, todos estos días, fue establecido a la Unión Europea y a la Lituania la necesidad de cambiar los pasos de la presencia. Si eso no se va a ocurrir, entonces se van a instalar. ¿A qué? Yo creo que, por supuesto, vamos a hablar de eso cuando se va a acceder. Aunque no se refiere si esa practicidad es de orden militar, la funcionaria dice que si no se cambian estos pasos de Lituania respecto al bloqueo, se van a tomar medidas. Y las va a analizar el Kremlin. ¿De qué forma van a responder? Pues se dará solamente a conocer cuando se informe la decisión que tome el gobierno de Vladimir Putin. Hagan el siguiente análisis, amigos. Lituania es presionado para que bloquee las exportaciones en Kaliningrado. Rusia envió la advertencia hace pocas horas con la misma María Zajarova, una advertencia para que quitaran el bloqueo, su pena de una respuesta rápida. Vladimir Putin anunció la puesta en marcha, el servicio de las armas más poderosas para la defensa de Rusia para eliminar las amenazas para el país eslavo. Estamos hablando del S-500 y el Sarmat. Y Lituania está advirtiendo a Rusia que los anuncios son vagos y que en caso de que haya agresión, amenaza que la OTAN tendría la obligación de intervenir. Y salen estas declaraciones últimas de María Zajarova que ponen caliente más las tensiones entre estas dos naciones, pues Rusia y Lituania, pues que se ve apoyada por parte de la OTAN y que va a seguir adelante con estas restricciones para poder que Rusia pueda exportar estos productos. La pregunta es, ¿se está cumpliendo lo que dijo Biden a varios mandatarios en la Cumbre de las Américas que de manera privada dijo que este conflicto iba en camino a convertirse en una guerra mundial? Dios nos ampare y solamente estamos haciendo la pregunta por todo el hilo que estamos haciendo y estamos sacando conclusiones hipotéticas, pero que no hay que descartar nada. Pues Rusia en muchas ocasiones le viene diciendo a Biden que pare en la expansión de la OTAN para parar el conflicto y al contrario, pues siguen enviando más armas al este de Ucrania para las fuerzas de Zelensky tras los pedidos del mandatario ucraniano. Y ya esto podría tener pues un nivel mayor. Podría esto pasar a nivel regional la guerra o podría pasar a nivel mundial y ojalá haya sensatez en los gobiernos para que esto no sucede y al fin y al cabo somos los pueblos que sufriríamos con un conflicto así. Desde China mucha atención le han dicho a Estados Unidos aquellos que politizan y usan como arma la economía global imponiendo sanciones deliberadas y aprovechando su dominio de los sistemas financieros y monetarios traerán desastres a todo el mundo. Así se refirió Xi Jinping en las últimas horas y mucha atención al vaticinio que trae Donald Trump en las últimas horas y que lo ha dado a conocer a los medios norteamericanos. Según Donald Trump no ve con muy buenos ojos de qué manera está llevando a cabo las relaciones internacionales el demócrata Joe Biden especialmente alentando los conflictos a nivel mundial. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el expresidente número 45 de los Estados Unidos. A nuestro país le está yendo muy mal en todos los aspectos no creo que haya estado nunca tan bajo y estamos a que haya un gran peligro de una guerra mundial en la forma en que se está manejando la crisis entre Ucrania y Rusia que pone en serio peligro a Estados Unidos. Es una locura lo que está haciendo. Es una locura. Advirtió que Irán está a punto de convertirse en una potencia con armas nucleares mientras que China está emergiendo como la superpotencia mundial en la que no se puede confiar para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Asimismo Donald Trump manifestó que el país enfrenta problemas económicos muy serios y esto no es algo que vaya a pasar en dos años. Estamos en una recesión y es lamentable para los Estados Unidos. En las últimas horas Vladimir Putin habló de los compromisos que está adquiriendo con China de todo lo que viene siendo la relación comercial con India y también habló a futuro de lo que viene para Rusia. Estos fueron algunos de los apartes de lo que dijo el presidente de la nación eslava y que se dio a conocer a través de los medios de comunicación. Llegamos a la parte final de nuestro video amigos. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos a que si creen que tiene relevancia este contenido nos acompaña con la manito arriba, nos sirve para la cobertura, nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificación. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.